Bueno, pues estamos ya aquí en el postpartido en el que el Real Madrid ha ganado 2-0 y ha salido de la encerrona que nos tenía preparada González Fuertes, el árbitro del partido que ha sido absolutamente lamentable y que yo leí por aquí en este canal, gente que me dijo, espero que nos pongamos 2-0 porque si no nos van a intentar robar. Y teníais toda la razón del mundo. Hoy hemos escapado de una emboscada. Comenzamos. Tiene cojones que tenga que venir yo enfadado después de que el Real Madrid haya ganado un partido cómodamente en el Santiago Bernabéu. Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a este postpartido del Real Madrid 2-0. Un partido que el Real Madrid ha ganado cómodamente y que como digo tengo que venir enfadado por lo que ha ocurrido en la Liga Negreira. Y es que es vergonzoso porque si tengo que hacer, como siempre hacemos, la dinámica de los postpartidos hago una pequeña crónica, unas impresiones de lo que me ha parecido el partido sin entrar en individualidades porque ahora pasamos con las notas de los jugadores del Real Madrid de 0 a 3 vikingos y vikingos negativos que el caso de hoy pues no hay. Si tengo que hacer una crónica a nivel futbolístico, tardo 20 segundos en contarte que el Real Madrid ha salido a dominar del minuto 0 hasta el 90, incluidos los descuentos, que no ha recibido un tiro a puerta, que no ha recibido peligro, que pese a las bajas. Se ha mantenido sólido, equipo con gol, que se ha podido llevar algún gol más el Granada y que ha sido un partido de equipo grande en su casa que salía a dominar y partido totalmente cómodo. O sea, si te tengo que contar a nivel futbolístico lo que ha sido es eso, 20 segundos. No te tardo más en hacerte la crónica del partido de hoy. Pero claro, es que tiene cojones que el Real Madrid se vaya al descanso ganando 1-0 y el del Silbato, el hijo de Negreira, se tenga que ir pitado porque es una absoluta vergüenza el arbitraje que ha intentado hacer hoy. No lo ha conseguido porque siempre lo decimos aquí en este canal. Siempre decimos para que el Real Madrid gane esta liga tiene que hacer todos los partidos de 2-3-0 de diferencia porque si no van a intentar tangarlo. ¿Os acordáis los que habéis visto el partido? ¿Os acordáis una jugada en los primeros minutos en el que cuelga el balón el Granada, la peina Valverde y se puede meter en la portería del Real Madrid? Es de los pocos acercamientos que ha tenido el Granada. Bueno, pues si ese gol entra, te jode el partido. Te jode el partido porque ha intentado con las tarjetas a Bellingham, lo ha intentado, se ha comido un penalti. Bueno, se ha comido. Se ha querido comer un penalti clamoroso a Bellingham y de verdad que yo no entiendo absolutamente nada de que esta gente todavía no se vaya por la calle agachando la cabeza porque es que les debería dar vergüenza. Luego, encima, se ofenden. Se ofenden de que Real Madrid Televisión les haga un vídeo de 5 minutos. Si tienen para haceros una trilogía, pedazo de sinvergüenzas. Y no, y luego encima se ofenden. No, es que, claro, el caso Negreira nos ha hecho mucho daño. Los tienes por ahí repartidos por los medios de comunicación. Por supuesto, son medios de comunicación regados con dinero de la federación mediante sponsor, mediante, bueno, publicidad. Ahora, les riegan con dinero. De la Liga y de la Real Federación Española de Fútbol. Y los tiene repartidos, como hemos visto estas semanas, diciendo que, bueno, que ha hecho mucho daño eso y que los árbitros son personas, te empiezan a tocar ahí que si tienen hijos, etcétera, cuando son unos auténticos sinvergüenzas. Sus hijos no tienen culpa de nada y su familia no tiene culpa de nada. Pero ellos son unos auténticos sinvergüenzas. Si es que se ve, además, cómo son los arbitrajes. Los arbitrajes son civilinos. Son arbitrajes que cuando el Real Madrid ya marca el segundo, empiezan a maquillar el resultado estadístico, porque ya han aprendido que hay gente en el madridismo que ha hecho el saldo arbitral y están viendo lo que hay. Lo que hay durante estos años atrás. Ahora ya han aprendido. Ya han dicho, oye, que aquí hay un balance que nos están pillando. Vamos a intentar, cuando el Real Madrid ya vaya ganando 1-0-2-0, cuando veamos que el partido ya, vamos a empezar a sacar tarjetas a Granada. En la primera parte, las dos primeras tarjetas amarillas son para el Real Madrid y por protestar. Ha habido entradas, es que de verdad, y ha habido un penalti a Bellingham, que de verdad, absolutamente vergonzoso. González Fuertes en el campo y Martínez Monuera en el VAR. Que parece ser que como se enfadan porque les hacen vídeos, pues luego tenemos este tipo de actuaciones en el VAR. Y además, ya no solo es que vayan en contra del Real Madrid, que van. Aparte es que son muy malos. ¿Por qué? Porque han sido seleccionados por ese índice corruptor y van subiendo a los que interesan, a los que Negreira pues iba subiendo para arriba y al final pues tienes ahí a Cantadelejos, a toda esta gente que son gente que estuvo con Negreira. Y hasta que no se limpie esto, va a seguir exactamente igual. Por eso, cuando el Real Madrid va ajustado en el resultado, ahí es cuando aprietan más todavía. Pero cuando ya ven que el Real Madrid marca el segundo, y ahí ya empiezan a maquillar estadística. Es vergonzoso lo que ha ocurrido hoy, que el Real Madrid se haya ido 1-0 al descanso y la gente una pitada tremenda. De verdad, increíble. Vamos a ver las notas de los futbolistas, porque si no, de verdad, es que me caliento y esto no puede ser. Os leo en comentarios también sobre el arbitraje. Bueno, pues aquí estamos. Real Madrid 2-0 y empezamos por Carlo Ancelotti. No me voy a enrollar mucho, es lo que tiene y no voy a criticar a Carlo Ancelotti por criticarle. O sea, realmente en el día de hoy ha sacado a Nico Paz un rato, a Gonzalo también, y realmente pues a Carlo Ancelotti poco que achacarle con la cantidad de bajas que tiene. Yo creo que lo está haciendo genial y tres vikingos. Es que máxima valoración para nuestro entrenador, que hoy pues consigue una victoria más en casa, plácida, y el planteamiento pues le está saliendo bien. Así que poco que reprocharle a nuestro entrenador. Por parte de Lunin, dos vikingos. Tampoco ha tenido trabajo en el día de hoy, por lo tanto no lo vamos a poner tres vikingos, porque ha estado de espectador en el día de hoy. Dos tiros creo que ha hecho el Granada, cero a puerta. O sea que Lunin hoy de Miranda, que se diría, ¿no? Carvajal, creo que se ha ido tocado al descanso, porque ha entrado Lucas Vázquez, y el tiempo que ha estado ha estado correcto, ha estado bien. Dos vikingos, tampoco máxima valoración, pero ha hecho un partido serio Dani Carvajal, que está haciendo unos partidazos tremendos. Espero que lo que haya tenido de molestias no sea grave, no sea nada, porque si no vamos, ya lo que nos hacía falta. En el caso de Rüdiger, a mí me ha gustado hoy. Rüdiger ha estado espectacular en el día de hoy, el poco trabajo que ha tenido. Iba por la parte más de Alaba, el delantero del Granada, pero las veces que se ha encontrado con Rüdiger, Rüdiger lo ha secado, y bueno, ha estado muy bien al corte, han estado atentos, y a mí, de los que más me han gustado de la defensa han sido Rüdiger y Mendy, porque Alaba, pues bueno, no ha estado mal, pero sí es verdad que le han buscado por arriba, que no es su fuerte, y ha sido un partido bastante incómodo para David Alaba, que desde luego no está en su mejor forma. Creo que el año que vino fue el año que mejor ha jugado en el Real Madrid. Luego sí es verdad que le está costando un poquito más, pero sigue siendo un jugador que tiene un toque y que tiene una salida de balón tremenda. Ya lo vimos el otro día en el balón que le pone a Bellingham, y sigue teniendo un desplazamiento en largo, te da unas opciones que no te dan muchos centrales en el mundo, y por eso sigue estando ahí. Dos vikingos, no es una valoración máxima, pero tampoco ha sido un partido nefasto de Alaba en el día de hoy. Mendy, me ha gustado Mendy, tengo que decirlo, cuidado con Mendy, porque es un seguro defensivamente, en ataque no es que aporte mucho, pero hoy, hoy me ha parecido que en ataque, pues por lo menos no ha estorbao, y no, ya en serio, ha estado más o menos bien, y sobre todo en defensa, que sigue siendo un seguro de vida, y a mí me ha gustado bastante en el día de hoy, Mendy, máxima valoración para él, que todavía no se le había puesto en lo que lleva de temporada, hoy tres vikingos sin duda. Igual que Toni Kroos, Toni Kroos espectacular en el día de hoy, vaya pase, le meten el primer gol a Abraham, y bueno, ha estado muy bien moviendo al equipo. Cuando a Toni Kroos le pones dos jugadores al lado, que roban balones, y él no tiene que correr tanto, no tiene que hacer tanto a ida y vuelta, creo que ahí es donde funciona Toni Kroos. Toni Kroos entonces se convierte en capitán general, y ahí pues funciona muy bien. Vamos ahora con Bellingham. Bellingham no ha sido el partido más brillante de Bellingham, que han sido dos vikingos lo que le he puesto. Podía estar ahí rozando el tercero, pero bueno, yo creo que hoy es un dos vikingos, porque creo que comparado por ejemplo con Valverde, ha estado peor Bellingham que Valverde en el día de hoy. Bellingham ha estado bien, ha estado bastante bien, de hecho le han hecho un penalti, le han condicionado el partido con una amarilla que no se merecía, bueno, lo que ya hemos comentado del árbitro, pero bueno, en principio ha estado bien, y dos vikingos, Valverde tres, ha hecho un partidazo en el día de hoy, Valverde tremendo, está en un estado de forma buenísimo, y se nota, tiene un ida y vuelta, un despliegue físico, ya solo le falta, lo que empezó el año pasado, que los primeros partidos antes del Mundial, ese gol le está faltando, hoy la ha tenido, y no la ha enchufado, pero la verdad, que ha sido un pase de Bellingham también buenísimo, pero bueno, ha hecho un muy buen partido, un partido muy completo, en el día de hoy Fede, que es que tampoco se pueden permitir descansar, espero que, que ahora que tenemos una semana limpia, puedan descansar un poquito, y recuperar un poco, porque Valverde, pues llevaba muchos partidos a sus espaldas, y siempre hay más riesgo de lesión, cuando no descansan, Brahim, pues partidazo de Brahim, que quieres que te cuente, para mí el mejor del partido, y le pongo el mejor del partido, porque Carlo Ancelotti, pues al principio, no confiaba mucho en él, porque es verdad, y eso es cierto, cuando ya le ves muchos partidos, que es lo que ve Carlo Ancelotti, en los entrenamientos, es un jugador que le cuesta soltar el balón, que suelta el balón, pero le suelta al segundo, tercer toque, lo comentaba el otro día con Hugo, el suscriptor que vino, que le tocó la entrada, y tiene razón, me lo comentaba también él, que le tarda en soltar el balón, y es verdad, que eso Carlo Ancelotti, lo ha visto en los entrenamientos, pero más allá de eso, es un jugador tremendo, que aporta al equipo, una barbaridad, que lucha, y que se come el césped, Brahim, o sea que de verdad, un placer en el día de hoy, ver a Brahim, y lo que ha aportado al equipo, máxima valoración, y MVP, del partido para mí, Brahim Díaz, que se está mereciendo, por lo menos, que cuando vuelvan todos, por lo menos entrar en la rotación, y tener más minutos, de los que tuvo, al principio de la temporada, José Lu, pues para mí el peor del partido, dentro de lo bien que ha estado el equipo, creo que José Lu, pues está en un momento, en el que está de desconfianza, de esto de que los delanteros, no la enchufan, pues está en un momento, en el que le está costando, le está costando meter el balón, y eso los delanteros lo notan, además, pues yo creo, que no es un jugador, para el Real Madrid, que está rodeado, de jugadores de muchísima calidad, y yo creo que José Lu, pues se le ven un poquito las costuras, a mí me da la sensación, que luego es madridista, que ha venido, cobrando cuatro duros, y eso es la realidad, y es un jugador, que aporta, no digo que no aporte, pero, se le notan las costuras, alrededor de, de ciertos jugadores, que tienen muchísima más calidad, que él, yo espero, que por lo menos, vuelva a la racha, de marcar los goles, porque, si él encuentra una rachita, ahí yo creo que, que puede aportar más al equipo, que él lo que sabe, es rematar, y, y si tiene que venir, tocar el balón, descargar, caer a banda, etcétera, pues ahí se le notan un poquito más las costuras, pero, si él empieza a enchufar los goles, a hacer lo que él sabe hacer bien, y se meten 10, 12 goles, en esta temporada, yo creo que sería una muy buena temporada, para José Lu, no es, para ser el delantero titular del Real Madrid, pero es un jugador, que puede aportar, ahora mismo, está en un momento bajo, y se le nota, y Rodrigo, pues Rodrigo, otra vez más, que ha mojado, decíamos la sequía de Rodrigo, la sequía de Rodrigo, pues mira, empieza a estar en forma, empieza a carburar Rodrigo, y hoy, pues otro golito a la cazuela, que ha fallado Bellingham, y en el rebote, pues Rodrigo ha venido, y ha dicho, pues yo la meto, y efectivamente, golazo, con confianza, y está espectacular, y luego, en cuanto a los cambios, Lucas Vázquez, correcto, y los demás, pues Ceballos, Nico Paz y Gonzalo, no han tenido minutos suficientes, como para calificarlos, y estas han sido mis valoraciones, en el día de hoy, Vikingos y Vikingas, la verdad, que estoy muy contento, por cómo ha jugado el equipo, y cómo se tienen que sobreponer, a Gentuza, pues mandada, desde, bueno, desde el comité técnico de árbitros, de Cantadelejos, etcétera, pues los hijos de Negreira, y ya sabemos, por quién estuvo pagado Negreira, pero, en cuanto a la actitud de los futbolistas, sí estoy muy contento, estoy muy contento con lo que veo, cómo se está sobreponiendo el equipo, o sea, de verdad, espectacular, hoy es un partido, que lógicamente, el Real Madrid tiene que ganar, está obligado a ganarlo, pero lo ha ganado, sin que le den, ni siquiera, un sobresalto, en el partido de hoy, el Real Madrid, muy, muy serio, y, y nada, seguimos líderes, mañana, pues veremos el partido, entre el patético de Madrid, y el equipo de las palancas, tranquilamente, a disfrutar del encuentro, el Gerona, sigue ahí enganchado, o sea, que está, está ganando los partidos, ahora, le vienen partidos contra, los primeros de, de la tabla, vamos a ver qué tal el, el Gerona, porque, de lo que ha jugado, de, creo que del séptimo para arriba, de lo que ha jugado el Gerona, los dos contra los que ha jugado, los ha perdido, o sea, que, o, o ha pinchado, por lo tanto, eh, creo que, que, bueno, que ahora hay que ver, si el Gerona realmente va a ser, un, un candidato a, a ganar la liga, o realmente, pues bueno, si es verdad que está para estar arriba, para estar en, en plaza Champions UEFA, vamos a decirlo ahí, o realmente, es una cosa seria, y va a ganar a, a los contendientes que tiene, de, de la tabla para, de media tabla para arriba, vamos a ver, porque, ahora le vienen curvas al, al Gerona, y tengo, la verdad, tengo ganas de ver, si realmente aguanta, ese tirón de jugar contra, contra los, digamos, los equipos más grandes de la liga, que todavía, pues no ha jugado, y contra los que ha jugado, pues ha pinchado, el Real Madrid, de hecho, le metió tres, y le metió tres bien, o sea, el Real Madrid no, no sufrió, contra, contra el Gerona, entonces, pues bueno, la verdad que, que tengo, tengo curiosidad, por ver, qué hace el Gerona, seguramente, contra, contra el FC Barcelona, pondrá el culo, eso, digamos, lo tengo yo clarísimo, luego lo demás, pues no sé, no sé qué hará, mañana veremos el partido, por supuesto, habrá pospartido, veremos la polémica, veremos todo, mañana tendremos vídeo, pospartido, del patético de Madrid, contra el Barcelona, que creo que juegan en, en Montjuic, y poco más, os leo en comentarios, sobre todo, sobre el arbitraje, que hemos sufrido hoy, en un partido, en el que el Real Madrid, pues tiene que ser un partido plácido, y el árbitro, ha salido, pues con ganas, de fiestecita, os leo en comentarios.